Declaraciones, mercado de pases y Copa Libertadores. Estas son las 7 noticias de hoy que tenés que saber del mundo del fútbol. Se esfumó el sueño de la Libertadores para Lanús, que cayó frente al gremio como local por 2 a 1. Los brasileños llegaron con la ventaja del 1 a 0 en la ida y se coronaron campeones de América por tercera vez en su historia. Bárbaro para Lanús, aquí está Luan, le pica a Fernandinho y es el segundo y va, sí, 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 es un golazo, es un golazo. José Sanz, a los 37 años, finalizó como goleador de la Copa Libertadores 2017 con 9 tantos. El delantero de Lanús convirtió un gol en la final, pero no le bastó para superar a gremio. Se me pasa por la cabeza dejar el fútbol, declaró José Luis Gómez. El jugador de Lanús, de 24 años, perdió la pelota en el primer gol de gremio. Confesó que está dolido y se siente culpable. A pesar de su edad, siente que él no puede cometer ese tipo de errores. Chile se cansó de insistir con Bielsa y va por Almirón. Pese al cariño que le tienen por todo lo que hizo por su selección, en Chile ya no insistirán por Marcelo Bielsa. Así lo revela la prensa que asegura que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile le ha puesto la mira a Jorge Almirón, reciente técnico subcampeón con Lanús de la Copa Libertadores. Incluso antes de la llegada de Juan Antonio Pizzi, se comunicaron con Bielsa y no quiso saber de la selección chilena. Entre las primeras opciones que maneja la directiva de La Roja, aparece el nombre de Jorge Almirón, que este miércoles perdió la final de la Copa ante el gremio y podría no seguir en el Granate. Shangai Genua no pondrá trabas. Tevez va a decidir si se queda o se va. El club chino admitió que el regreso de La Pache a Boca depende pura y exclusivamente de él, a quien no quieren retener en contra de su gol. Las negociaciones entre el Atlético de Madrid y Racing, Claudaro Martínez, siguen avanzando. Rolly Zárate, el representante del jugador, estuvo en el Wanda Metropolitano durante el partido de Copa frente al Elche. Su idea es cerrar la venta este juego. Para Víctor Blanco fue honesto que Diego Coca renunciara. El presidente de Racing respetó la decisión del DT y opinó que en Racing tienen que estar los que quieren estar. También declaró que buscarán director técnico después de las elecciones.